Música Solo Luis Carlos Ruiz y Harrison Otálvaro fueron concentrados con Atlético Nacional para el Clásico de hoy ante el Medellín. Alejandro Guerra y Jonathan Copete no juegan por no llegar su documentación a tiempo. A Harrison, a Luis y a Jonathan ya los conocemos hace mucho más tiempo. Los hemos seguido por ya varios campeonatos y pensábamos que iban a ser muy importantes acá. Y creemos que van a ser muy importantes. Estamos muy contentos de que los cuatro nos acompañen y ojalá que contribuyan a un gran torneo. Para Medellín los antecedentes son buenos por los resultados en Copa Postobón en este segundo semestre, donde ya ganó el primer Clásico. Posiblemente sí. Será un partido de pronto más aguerrido, más cerrado. Pero bueno, vamos a tratar de tener toda la tranquilidad y la sabiduría para enfrentar ese partido. Y por medio de eso poder sacar un buen resultado. El partido será 7 y 45 de este sábado para que se viva un verdadero Clásico en Paz.